Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. La historia que vamos a compartir en este momento parece asunto de ciencia ficción. Estamos hablando de una compañía de tamaño más pequeño que mediano, una empresa llamada GameStop. GameStop es, en Estados Unidos, una tienda que vende distintos aparatos y accesorios en torno a lo que es un mercado floreciente, pero que no reparte sus ganancias igualmente en todos los que están involucrados. Me refiero a la industria de los juegos electrónicos y de otros aparatos y accesorios en la misma línea. GameStop se encontró, como muchísimas empresas, especialmente por el tiempo de pandemia, en una situación muy cercana o por lo menos en la dirección de la quiebra porque sus tiendas físicas se vieron cada vez con menos ingresos y por supuesto que siempre hay que pagar los arriendos y otros gastos fijos. Entonces GameStop empezó a migrar, como les ha sucedido a muchos más, repito, a migrar a la parte electrónica, a la venta online. No es fácil esa transición. Podemos imaginarnos la cantidad de duras decisiones que hay que tomar para hacer una transferencia de esa magnitud. Las acciones, se trata de una empresa que cotiza en la bolsa, las acciones de esta pequeña empresa, repito el nombre, GameStop, estaban en un precio muy modesto. Entiendo yo que hace pocas semanas el precio estándar de la acción de GameStop era de 3 dólares. Pero aquí es donde empieza lo que podríamos llamar ficción, pero es realidad. Resulta que una red social conocida por muchos, indiferente para otros, se llama Reddit. Reddit, que se escribe R-E-D-D-I-T, tiene una característica como red social y es que funciona como salones permanentes de diálogo. Es decir, dentro de esa macro red, que es Reddit, las personas crean y luego participan de distintos lugares más grandes o menos grandes. Por ejemplo, hay un Reddit para gatos persa, por decir algo. No sé si existe. Otro Reddit para volar en globo. Otros Reddit para tendencias de moda en París. Es decir, cualquier cosa que pueda atraer el interés de un grupo de personas, potencialmente se puede volver un Reddit. Y resulta que hay un Reddit muy famoso, pero no diré su nombre aquí, que tiene que ver con estos temas de inversión en la bolsa. Y un poco a manera de juego y otro poco a manera de experimento, jóvenes inversionistas empezaron a preguntarse qué sucedería si ellos invirtieran masivamente, masivamente, en una empresa como GameStop. Y eso fue lo que hicieron. Y los precios empezaron a subir, los precios de las acciones, porque finalmente la bolsa funciona por la ley bien conocida de la oferta y la demanda. De modo que las acciones, que hace pocas semanas valían 3 dólares, hoy se están acercando a los 400 dólares. Ni siquiera me preguntes qué porcentaje de crecimiento es ese. Pero es un crecimiento que no responde a un cambio fundamental en la estrategia, en las ventas o en los ingresos de GameStop. Es simplemente el acuerdo entre un gran número de personas que quieren darle un valor a algo. La gran pregunta que muchos se hacen es, ¿Cuál es el poder de una red social para crear un valor que es completamente artificial? Y aunque muchos dicen que tarde o temprano el precio se desplomará y dejará a muchos en la quiebra, otros miran con fascinación lo que se puede lograr a través de una red social. Da que pensar. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.